¿Qué es el portal histórico de la CURTIEMBRE? Aquí, cuéntenos un poco que de fondo tenemos una obra realmente que está un poco destruida, pero imaginamos que algún anuncio va a ser al respecto. Esto es, digamos, el portal histórico de la CURTIEMBRE. Lo que, en su momento, la ordenanza lo que prevé es que lo que donó el titular, que es Sisioli, que allá lo vemos, es exactamente la proyección del arco. En definitiva, cuando se habilita el portal como lugar histórico, se toma parte del terreno que era, digamos, que no fue donado. Entonces, lo que estamos haciendo es una adecuación. Y por el otro lado, se está demoliendo una vivienda muy precaria que estaba detrás del arco. Vamos a estar ordenando y cumpliendo con una ordenanza que fue hecha hace mucho tiempo atrás y con la doble finalidad. Por un lado, que el titular recupere la parte del terreno que es de él. Y por el otro lado, seguir preservando el portal de la CURTIEMBRE como monumento histórico. Para eso se va a construir, detrás de lo que es el portal, un terreno, digamos, un tapial, una edificación delimitando. Se va a traer un poco más adelante lo que es el busto de Beltrame, que fue emplazado oportunamente. Se va a restaurar, se va a volver a restaurar, por supuesto, con valor histórico, todo lo que es en sí el portal de la CURTIEMBRE. Pero estamos ordenando algo que estaba, digamos, fuera de la línea de lo que era la ordenanza de donación originariamente. Anaria sí, técnicamente, se puede informar que previo a la realización de este trabajo hemos hecho distintos estudios técnicos para no atentar contra el patrimonio histórico. Sí, se hizo un... se pidió un peritaje antes de tocar cualquier pared que llegue hasta el arco. El informe dice que podemos seguir con la obra como lo habíamos previsto. Como dijo Estela, entonces se va a construir una pared atrás, que esa pared es la que delimita el terreno donado del terreno privado. Con respecto a eso, teniendo en cuenta que se está reacondicionando no solo el monumento histórico, como bien decía Estela, y vos nos estás dando algunos datos que tienen que ver con esta nueva pared que se va a construir para delimitar bien el terreno. Bueno, estas obras, en su finalización, ¿de qué superficie estaríamos hablando de la que se rescataría como patrimonio histórico? Una vez que se termine de construir la mampostería, entonces vamos a adecuar todo lo que es la esquina de Ochava con las medidas que quedan finalizadas, esa mampostería. Ahí vamos a dar el relevamiento último. Visualmente es la Ochava lo que fue donado. Exactamente, la Ochava y dos, tres metros hacia atrás, digamos. Lo hizo la misma ordenanza, algunos metros hacia atrás, sobre los cuales se va a construir el tapeado. El pórtico con las dos patas correspondientes. ¿Cuántos metros eran para atrás, oficiales, que hacía la ordenanza? ¿La diagonal? ¿Un metro veinte? ¿Un metro veinte? No, un metro veinte. Lo vamos a adecuar ahora con él, con el propietario, como un acuerdo con él, con la mampostería necesaria. Y allí, delante de esa pared, se va a emplazar, digamos, el busto. Nuevamente el busto. O sea, se va a reordenar. Un nube. Un nube. Un nube.